Me dijeron que es muy duro cruzar para el otro lado pero un día me decidí y salí con mi chamaco la verdad que no fue fácil pero bien que la logramos Cuando vas por el camino se corre mucho peligro, aguantas hambre y cansancio, es insoportable el frío pero en lo único que piensas es llegar a tu destino En la caja de aquel trailer junto con mis compañeros 30 horas esperando la verdad que nos mintieron ya la ley estaba afuera y nosotros ahí adentro Hoy por medio de estas líneas quiero que sepan mi historia me encuentro acá con mi hermano aquí por Valdosta yoria en el lado americano aunque aquí la vida es otra Les voy a decir mi nombre para que quede guardado Obani López Castillo, soy otro de los mojados que salió de Guatemala por el sueño americano Levanto la vista al cielo y me vienen los recuerdos Dios se ha llevado a mi esposa ya se encuentra allá en el cielo extraño mucho a mis hijos ya muy pronto voy a verlos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!